Inicia el camino del Guadalajara por el no descenso. Dice el portero Antonio Rodríguez que cuentan con plantel suficiente en experiencia y juventud para encarar el clausura 2014. Más que olvidarnos tenemos que tenerlo presente porque cada jugador tenemos que disputarla al máximo. Así la pelota vaya ya en la segunda grada de la tribuna tienes que estar atento porque en los 90 minutos un error te puede costar muy caro. Sabemos que si tenemos el pensamiento del descenso todo el día la cabeza se te va a poner de este pelo. Entonces sabemos que hay que manejarlo de una buena manera, tranquilos y conscientes, sabiendo de la situación en la que estamos y sabiendo que la única manera de salirnos de ello es sacando la mayor cantidad de puntos. Guadalajara peleaba por los primeros lugares por el título. ¿Cómo les ha cambiado el entorno ahora en la Perla Tapatía? Muchísimo, muchísimo. Antes peleábamos por estar arriba y ahora peleamos por mantener la categoría. Entonces son retos que Dios te pone adelante. Este es uno muy fuerte, muy complicado, pero bueno, estamos agradecidos y estamos conscientes de que queremos estar aquí, queremos levantar la mano por Chivas. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor oportunidad tenemos que volver a poner Chivas en esos altos planos. ¿Cómo es la presión directa ahora cuando platican, por ejemplo, con Jorge Vergara, quien estaba acostumbrado también a los primeros lugares, quien siempre habla de campeonatos para el chiberío? No, es parte de. A veces la vida y Dios te ponen este tipo de retos y hay que afrontarlos tal cual como son. Pocos jugadores y equipos de Chivas han estado en esta situación y a la vez es una linda oportunidad de poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Estamos aquí para levantar a Chivas y volver a esos planos. Entonces, si bien nadie esperaba o nadie espera cosas grandes de nosotros, nosotros vamos a encargarnos de que en la cancha se cristalicen ese tipo de pensamientos. Pues bien, ya el torneo anterior ya más o menos vimos lo que se pretende partiendo de un orden, que eso es una de las cosas esenciales en cualquier situación y bueno, pues en el equipo no es la excepción. Entonces, ahí ya se empieza a ver su mano, creo que se termina bien el torneo y bueno, pues ahorita ya con la pretemporada pues tiene más margen de maniobra para mover, tocar puntos, meternos más situaciones que quiere que aprendamos y que llevamos a cabo. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Tú has sido ganador, ¿cómo te sientes en esa faceta ahora en un equipo grande, pero que está peleando por el no descenso? Sí, me ha tocado también circunstancias así con Pumas, entonces bueno, no desconozco del tema. Entonces, bueno, ya muchos han tenido también alguna experiencia en ello. Entonces, al final esto nos fortalece en el sentido de que, bueno, es una situación compleja, entonces necesitamos estar unidos, necesitamos estar todos en el mismo canal, poniendo un granito de arena, tanto en la experiencia como todo lo que tengamos en nuestra capacidad y bueno, pues darle para adelante. No, sabemos que México tiene jugadores muy importantes y lo ha demostrado mundialmente o internacionalmente que tiene jugadores bastante importantes, pero bueno, aquí Chivas igual ha tenido una buena cantera. Yo creo que el enfoque que ha venido a poner Chepo les va a ayudar en mucho, pero como lo dices, a lo mejor hay equipos que tratan de buscar en el extranjero y buscar a alguien que pueda venir a reforzar. Este equipo, te lo digo, se enfoca en tratar de mejorar, en tratar de revertir las situaciones que han pasado y obviamente es un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad. El saber que si gente de otros equipos puede, ¿por qué nosotros no? Entonces, tiene que ser así, cambiar totalmente un chip, cambiar totalmente esa mentalidad de estar en la medianía y convertirte en alguien que aspira a cosas importantes. Entre apertura y clausura hay muy poco tiempo para entrenar, para hacer la pretemporada. ¿Cómo ponerse a tope para arrancar con todo en la primera fase? A conciencia de bien la humanidad, con máxima concentración, aprovechar cada día, cada entrenamiento al máximo. Eso es y obviamente tener voluntad. La voluntad hace todo. Yo creo que este equipo y Chepo ha venido a tratar de poner esa solidaridad y voluntad en cada uno de nosotros para poder hacer las cosas y que realmente exista un cambio en este equipo. Próximo sábado, primer interescuadras del Guadalajara en la capital de la República Mexicana. Y en miércoles, choque ante la selección categoría sub-20. ¡Vamos deportes! En la cámara, Carlos Pasos con el chiverío, César Santi Esteban.